Muy bien, para clausurar las actividades del 4th International Conference on Mathematical Modeling, nos acompaña en el presidium las siguientes personalidades. El doctor Agustín Santiago Alvarado, vicerector académico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. El doctor Franco Barragán Mendoza, jefe de carrera de la licenciatura en matemáticas aplicadas. Y la doctora Verónica Borja Macías, presidenta del 4th International Conference on Mathematical Modeling. Muchas gracias por su presencia. Solicitamos a la doctora Verónica Borja Macías, presidenta del 4th International Conference on Mathematical Modeling, nos comparta algunas reflexiones finales. El micrófono, Vero. Primero que nada, quisiera agradecerle a todos el estar presentes y acompañarnos en esta pequeña ceremonia de cosura. quisiera agradecer, pues primero que nada, a todo el comité organizador. Y me voy a tomar algunos minutos para, pues, mencionar a las personas que hicieron posible este evento. Primero que nada, quisiera agradecer a los ponentes plenarios, a el doctor Zenén Barro Ameneiro, al doctor Jorge Velasco Hernández, al doctor Ángel Manuel Ramos del Olmo, al doctor José Ignacio Barradas Briviesca, al doctor Paulo Canas Rodríguez, al doctor Jesús Linares Flores, y a la doctora Marisol López Cerino. Ellos han sido, pues, nuestros siete plenarios en esta cuarta edición del Congreso Internacional de Modelación Matemática. También quisiera agradecer a los talleristas, el doctor José del Carmen Jiménez, el doctor Francisco Rendón, el doctor Virgilio Vázquez. Además de ellos, bueno, pues, mucho del trabajo que se hizo en este evento, que fue de manera remota, pues, es gracias a quienes estuvieron coordinando las operaciones dentro de la plataforma Zoom. Principalmente los anfitriones de la plataforma, pues, fueron el doctor Franco Barragán Mendoza, el doctor Octavio Alberto Agustín Aquino, el doctor Emanuel Abdías Romano Castillo, el doctor Adolfo Maceda Méndez y el maestro Armando Alcalá Vallejo. También quisiera agradecer, pues, la colaboración que hizo el doctor Álvaro Castañeda Mendoza, con la página web, pues, parte del comité organizador, ya he mencionado a varios de ellos en alguno de estos papeles, pero también el doctor Jesús Alejandro Hernández Tello, el doctor Raúl Juárez Amaro, el doctor Sergio Palafox Delgado, el doctor Armando Romero Morales, el doctor Jesús Fernando Tenorio Arvide, el doctor Mario Ársiga Alejandre, el doctor Víctor Méndez Salinas, la doctora Silvia Reyes Mora, el doctor Virgilio Vázquez Hipólito, y bueno, también agradecemos al comité científico, el doctor Manuel Arias Montiel, el doctor Marcos Capistrán Ocampo, el doctor Mario Graf Guerrero, Gerardo Hernández Dueñas, Beatriz Carelli Luna, el doctor Sabino Miranda Jiménez, el doctor José Montoya Laos, el doctor Guillermo Morales Luna. Y bueno, pues, también recibimos apoyo extra por parte de los doctores Tomás Pérez Becerra, del doctor Jesús Díaz Reyes, en la parte del diseño, toda la parte gráfica de nuestro evento, el ingeniero José Francisco Ramírez Lucero, y bueno, pues, sería imposible haber realizado este evento sin el apoyo de todos los profesores del área de matemáticas, del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Somos un grupo de alrededor de 30 profesores que, pues, invirtieron mucho de su tiempo capacitándose, haciendo un trabajo que tal vez no sea perceptible aquí en primer plano, pero que permitió la realización de este evento. Entonces, bueno, pues, no me queda más que agradecer a todos ellos la exitosa realización de este evento. En realidad, pues, fueron dos días de arduo trabajo en el que se realizaron siete plenarias, tres de ellas con ponentes internacionales, dos de España, uno de Brasil, cuatro ponentes mexicanos, dos de ellos de aquí, de nuestra casa de estudios, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Se realizaron 21 sesiones especiales en paralelo y tres talleres. Hemos recibido participantes de muchísimos lados de nuestro planeta. Tenemos, pues, participantes de Estados Unidos, de Bolivia, de Brasil, Perú, Costa Rica, Nigeria, Colombia, El Salvador, España, Alemania, Guatemala, Chile, China, y, por supuesto, de múltiples estados de nuestra República Mexicana. Hemos tenido una audiencia bastante amplia, aunque originalmente había un registro que no superaba los 150 participantes. Hemos tenido, pues, un registro de 183 usuarios conectados simultáneamente a algunas de las sesiones. Esto, bueno, pues, únicamente pensando en los números de los conectados por medio de la plataforma Zoom a las conferencias. Sin embargo, cabe señalar que también se hizo difusión por medio de las redes sociales y en vivo y en directo pudieron verlo a través de las páginas oficiales de la universidad, del evento y de la licenciatura en matemáticas aplicadas de la UTM, en Facebook y también por medio del canal de YouTube del evento también. Entonces, bueno, pues, de esta manera logramos hacer que este evento, pues, llegara a mucha audiencia y, bueno, pues, además hicimos de algún modo que esta, pues, contribución por parte de cada uno de los ponentes que han estado compartiendo sus investigaciones y sus resultados esté disponible para todo el público interesado a través de estas plataformas. Así que, pues, a mí, como presidenta del Comité Organizador del Ford International Conference on Mathematical Modeling, me es muy grato, pues, terminar con este evento, con esos números, con estos resultados y, bueno, pues, con el gusto de haber participado en cada uno de los eventos y de las pláticas que se dieron en estos dos días. Entonces, agradezco enormemente, insisto, a todo el equipo de trabajo que hizo posible el evento y, bueno, pues, no me queda más que decirles que nos esperamos contar con su presencia en la próxima edición. Y, bueno, pues, por mi parte sería todo y le devuelvo la palabra a nuestro maestro de ceremonias, el doctor Octavio Agustín Akin. Muchas gracias. Tu micrófono, Octavio. Muchas gracias por sus palabras, doctora Verónica. Para concluir, pedimos al doctor Agustín Santiago Alvarado, vicerector académico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, nos dirija un mensaje final y realice formalmente la clausura del evento. Bueno, pues, a nombre del doctor Modesto Ciara Vázquez, rector de esta casa de estudios, quiero transmitirles sus agradecimientos y el poder haber participado en esta, en este cuarto, cuarta conferencia internacional sobre modelación matemática. Esperamos que la hayan pasado muy bien y esperamos verles en la siguiente versión. Sabemos que para todos, pues, ha sido un arduo trabajo el poder estar en esta nueva manera de trabajar de manera virtual. Esperamos que se sientan, se hayan sentido a gusto y la interacción, pues, haya sido enriquecedora. No me resta más que, pues, siendo las 19 con 10 minutos, declarar clausurada esta cuarta versión y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos en este congreso y los invitamos a estar pendientes de su quinta edición en 2022. Hasta pronto. Agradecemos la participación de todos en este congreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!